¿Qué es la inauguración de la muestra de Leonel Viera en el Museo de Artes Visuales? Los talleres de tango danza del profesor José Luis Pereira y Virginia Piria a la hora 14.30, dos veces al mes, cada 15 días, van a estar viniendo los sábados y comienza este sábado 16. Y también en el entorno de la academia comienza este martes 19, se reinicia en realidad el taller de bandoneón con los profesores Fabián Suárez y Ricardo Pereira. Va a ser los martes y viernes de 17 a 18 horas y bueno, están abiertas las inscripciones aquí en la Casa de la Cultura y el teléfono 4632-2880. Bueno, los invitamos para que vengan a estos cursos muy interesantes. Quiero dar noticias de lo que ha recibido esta Casa de la Cultura en el día de hoy por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Ustedes saben que hemos tenido los fondos concursales regionales y en definitiva ha habido poca adjudicación de esos fondos concursales. Es que nosotros hemos hecho serias críticas en cuanto a la exigencia de los requisitos de presentaciones y lógicamente que nos preocupa que Tacuarembó no haya recibido ninguna adjudicación. Bueno, después de muchas conversaciones con la gente de la Dirección Nacional de Cultura, el Ministerio ha dispuesto un nuevo llamado de fondos concursables que han titulado Apoyos a Propuestas Artísticas Culturales y bueno, van a adjudicar 240.000 pesos a cuatro proyectos aquí en Tacuarembó. Y bueno, y eso es importante porque se reducen los requisitos. Hay toda una convocatoria, toda una exigencia, toda una reglamentación que la tenemos acá a la orden. Nos pueden llamar al 2880-4632-2880. Nosotros le podemos enviar al mail toda la reglamentación. Pero yo destaco porque esto va direccionado a artistas, a gente que está en la parte cultural y a organizadores de eventos y de fiestas o de festivales. Y bueno, han establecido dos modalidades. La modalidad A, para propuestas en danza, en música, teatro, títeres, circo u otros, cuya finalidad incluye dos actuaciones o dos presentaciones o dos talleres. Por otro lado, propuestas de apoyo a la realización de un festival o de una fiesta. Modalidad B, propuestas expositivas orientadas a la postulación de propuestas de artes visuales, fotografías u otras, cuya finalidad contemple dos muestras o talleres. Y también, finalmente, la última categoría es propuesta de montaje de una única obra escultórica de gran porte o similar. Esto es para escultores. O sea que hay que hacer una presentación que presupueste un costo de hasta 60.000 pesos. Y bueno, entre todos los que se presentan, se van a adjudicar dos premios en la modalidad A y dos premios en la modalidad B. O sea que la idea es adjudicar 240.000 pesos en cuatro propuestas por parte del Ministerio de Educación y Cultura, en donde nosotros vamos a tener también una participación en los jurados. Quiere decir, entonces, que estamos muy contentos de poder recibir esta propuesta más detenidamente, más específicamente al departamento de Tacuarembó. Y esto va a ser para todo el departamento. Acá incluye el Tacuarembó capital y el Tacuarembó profundo en todas sus localidades. Así que convocamos a todos aquellos que les interese la presentación para estas propuestas. Llamar al 4632-2880 que nosotros le podemos enviar los detalles y el texto de la convocatoria plenamente que hace el MEC. Gracias.